En la sede del Club Deportivo Vida entrenan las categorías élite del equipo. El día de hoy pues fíjese que ya tenemos casi tres semanas de estar trabajando aquí en la sede con las categorías menores a raíz de la buena relación que tiene el grupo de apoyo del Vida del ASVI con el presidente Luis Cruz y con el demás personal administrativo que tenemos aquí. Entonces miraron en bien que el equipo regresara a casa pues. Entonces en esa parte estamos muy contentos porque ya tenemos bastantes opciones para trabajar. Y el objetivo de este proyecto es que los jugadores que están viniendo presentarles al profesor Negrlin como el coordinador de todo dentro de Liga Nacional y todas las categorías también hablarles sobre el proyecto que se tiene que es clasificar los jugadores por categorías entonces en este caso ya el profesor Negrlin ya se sentó con el presidente Luis Cruz ya lo sentamos con él también ya vimos el plan de trabajo que es un plan muy interesante que le dio muchos resultados cuando estuvo en el equipo Olimpia El trabajo técnico se hace en el Club Deportivo Vida en el equipo Élite bajo la dirección de Julio Zambulá y Orlando Ferrera ahorita pues ya venimos trabajando con un grupo de las reservas buscando siempre un objetivo que era una competencia en la que hoy estamos participando y ya tres meses de trabajo lo que es formación la formación nunca dejemos dejarla de la mano hemos ido trabajando de a poco en todos los conceptos con los muchachos y hasta ahorita pues los dividendos son buenos porque ya tenemos no en la competencia sino a nivel de formación a nivel de edades jugadores compitiendo con 16, 17 años donde otros equipos lo están haciendo con jugadores de 19 años entonces creo que nosotros en este sentido ganamos en la formación de los muchachos a una cierta edad gracias por ver el video